Buenas noches, bienvenidos a Conteo Regresivo Final, hoy es 2, 2 de Enero de 2022, 2 del 2022 y vamos a hablar de la película, Semen, 7 pecados capitales, 7 pecados capitales, un número que me encanta, un número, tal vez mi número favorito, un número impactante para Occidente, para la cultura occidental, para el cristianismo, un número que se repite una y otra vez en los textos bíblicos, en nuestra cultura popular. Y bueno, no vamos a hablar de numerología porque no es la intención del video, sin embargo la película se llama Semen, o 7, 7 es un número. Un número que relata o que indica más bien que hay 7 pecados capitales, aquí aparecen, gluttony, gluttony, grit, slot, envy, rat, right, lost. Esos son los 7 pecados capitales. Esos son los 7 pecados capitales. muy inteligente, con uno de los guiones más inteligentes que hay en el cine, en todo el cine, en toda la historia del cine. Por ejemplo, aquí tenemos algunas citas de la película. ¿Qué títeres tan ridículos somos y qué vulgar es el escenario en el que bailamos? Hemos salido del diario de John Doe. Este John Doe, para los que no saben, a las personas que se les denomina NN, aquellos que se les denomina NN son los que no se les puede identificar. Cuando una persona es encontrada y la persona no se puede identificar, no tiene nombre. Cuando una persona está fallecida, es más que todo para ese tipo de casos. En criminalística se le coloca NN en español y es que significa ningún nombre o John Doe, que es como una... no sé exactamente qué significa John Doe, habría que buscarlo, pero eso se utiliza para identificar primeramente a una persona que no se puede identificar, una persona para darle una denominación, un nombre, una marca, porque todos tenemos que tener una marca, un nombre, un número. Todos los seres humanos modernamente tenemos un origen que es la ciudad donde nacemos, el país donde nacemos, un nombre que nos dan nuestros padres, y por ahí nos identifican y nos dan un número. Bueno, en tiempos modernos nos dan un número, nos identifican con un número, nos dan... eso se llama el registro civil, registro civil de nacimiento. Todo el mundo tiene que tener un registro civil de nacimiento para poder ser objeto de derechos, para poder ser un ser, un ciudadano que tenga derechos y obligaciones, pero que más que todo, para que tenga derechos, derechos a la salud, a la educación. Entonces, John Doe se utiliza para decirle a aquellas personas fallecidas o vivas, pero se utiliza más para los fallecidos, hombres, que no se les ha podido identificar, que no hay datos suficientes para identificarlo, ya sea porque no hay registros, o porque están en un estado tal de... su cuerpo ya está en un estado tal de... putrefacción, que no se le puede identificar, o sea, o... o porque tampoco hay un registro dental, porque por los dientes también lo identifican a uno, y principalmente a uno lo identifican es por las huellas digitales. Por las huellas digitales. En criminalística, una de las cosas que nos enseñan es... que no hay dos personas en el mundo, no hay dos personas en el mundo, con las mismas huellas digitales, no las hay, no las hay. Por eso es que se utilizan las huellas digitales para identificar a una persona. Siempre, ese es el método. Es posible que haya dos personas con el mismo color de ojos, con el mismo patrón. Bueno, eso se está estudiando. No sabemos si hay dos personas con el mismo patrón de la iris. Es posible que no. No es posible que así, realmente no estoy seguro. Lo que sí sabemos es que no hay dos personas en el mundo con el mismo... con el mismo... con las mismas huellas digitales. Porque eso, en el útero, el bebé se forma de una forma... todos los bebés se forman de una manera diferente. Y hace que las huellas digitales varíen de acuerdo a la posición en la que está el feto. Al movimiento que tenga el feto. A diferentes factores que hacen que las huellas digitales sean diferentes en todo el mundo. En todas las personas del mundo. Ni siquiera dos gemelos iguales. Dos gemelos aparentemente iguales. No son iguales porque tienen diferentes huellas digitales también. Eso nos lo enseñan a nosotros en criminalística. Porque a pesar de que tengan un ADN parecido o igual. Muy igual o muy parecido o muy igual o igual. La posición en la que están en el feto es diferente. La posición del feto en el útero es diferente. Y por tal motivo, las huellas digitales van a variar. Así sea mínimamente, pero van a variar y no van a ser exactamente iguales. Y esas variaciones, una persona que sea experta en criminalística... Sabe la diferencia entre una huella digital y otra. Por más mínima que sea la diferencia. Y a las mujeres se les dice Jane Doe. Jane Doe y John Doe. NN. En español es NN. Los NN. No identificados. No se les ha podido identificar. No se les ha podido encontrar una huella digital que esté en buen estado. O no hay registro de las huellas digitales que la persona tenga. En fin, este John Doe. Que es uno de los mejores villanos de todos los tiempos. Sin lugar a dudas. Es una película que yo comparaba con El Silencio de los Inocentes. Se me parece al Silencio de los Inocentes. Es muy parecida al Silencio de los Inocentes. A la multipremiada película de El Silencio de los Inocentes. Esta película, Seven, es una película, dice Wikipedia. Es una película estadounidense de suspense y drama de 1995. Dirigida por David Fincher. Escrita por Andrew Kevin Walker. Quien obtuvo una nominación al premio Basta al mejor guión original. Es decir, esta película no fue nominada al Oscar por lo que estoy viendo. Vamos a buscar premios. Fue reestrenada para generar posibles nominaciones al Oscar. Pero no fue nominada al Oscar. El escritor Walker recibió una nominación a los premios Basta. Y ganó un premio Saturn. Al mejor guión original. Richard Francis Bruce fue nominado por los premios Oscar por su montaje. Una de las cosas que tiene esta película es el montaje. El montaje de esta película es espectacular. Yo les digo que cuando yo estaba viendo esta película. Cuando yo estaba viendo esta película. Yo sentía que era una película de unas 3-4 horas. Que fue cortada. Para que entrara en el formato de las 2 horas. Es decir, creo. Que esta película puede tener una versión. Fácilmente de 3 horas. O de 2 horas y media. Donde muestre material cortado de la película original. De la película del estreno en cines. No tengo la versión en Blu-ray de esta película. Y la versión que tengo no trae escenas eliminadas. Así que no sé con exactitud si es así. Pero es una sospecha que estoy seguro de que es real. Que es real. Que es muy real. Porque es una película que corta muchas. Se nota que corta muchas escenas. De tajo. De tajo. Pero lo hace bien. O sea, está bien cortada la película. Bien editada. Pero siento que la película pudo haber sido mucho más agresiva. Mucho más gráfica. Mucho más impactante. Si se hubiesen incluido escenas. Que se ve que la película tiene las escenas grabadas. Se ve que las tiene. Solo que se las quitaron. Se las editaron. Para no ser tan. Para tal vez para no pasar de una película de suspenso. De suspense. Para no pasar de una película de suspenso. Para no pasar de ese tipo de películas. A una película de horror. O de gore. Una película que haga vomitar a la gente en el cine. Es decir, esta película pese a que es una película que muestra los siete pecados capitales. Y muestra escenas muy fuertes. Y escenarios bastante, como decirlo, escenarios muy oscuros. Muy perturbadores. Aún así la película no es tan gráfica. No es tan gráfica como para darte asco. Ni para provocarte horror. A mí no me provocó horror, al menos. Ni asco tampoco. Porque he visto películas de mucho más calibre. De mucho más en cuanto al horror. Mucho más gráficas. Entonces este tipo de películas. Esta película a mí no me provocó ni horror. Ni asco. Porque las escenas. Las escenas. Las escenas que se supone eran las escenas de los asesinatos. Están cortadas, editadas. De una manera tal que no se muestre más allá de. Que no se vaya a lo vulgar. Por así decirlo. Sin decir. Y ojo con esto. No quiero decir. Que las películas que son gráficas. Lleguen hasta lo vulgar. De mostrarnos escenas que pudieron haber sido quitadas. No. Simplemente quiero decir. Que esta película no pasa. Porque si podría llegar a lo vulgar. Y a lo. Podría pasar por una película muy banal. Muy de. De tratar de. De impresionar. De lograr. De lograr. Shots. De impresionar al público. Con escenas muy gráficas. Y no es así. O sea. Esta es una película que. Por su solo argumento. Por la sola inteligencia. Del guión. Es un guión muy inteligente. La historia de esta película es. Muy inteligente. Muy detectivesca. Como le gusta a David Fincher. A David Fincher le gustan mucho este tipo de historias detectivescas. Y los personajes están muy bien escritos. Nada más prácticamente se desarrollan. A estos dos de aquí. Que son este. Morgan Freeman. Morgan Freeman que es Somerset. Somerset. Lieutenant William Somerset. Lieutenant. Lieutenant es teniente. Creo que Lieutenant es teniente. Y detective. David Mills. A pesar de que este señor es. Lieutenant. O sea. Teniente. Creo que es teniente. Lieutenant. Teniente. Lieutenant. 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 A pesar de que este es Lieutenant. Lieutenant. Es un teniente. Este es Somerset. Siempre se le ve al detectivo Mills. A Mills se le ve siempre. Con una actitud. Muy. A Mills se le ve con una actitud. Muy avasallante. Casi irrespetuosa. Hacia Somerset. Es la perfecta. Es la perfecta. Ilustración. Entre el joven. Que se quiere comer al mundo. El joven sin experiencia. El joven. Que se cree que se las sabe todas. El joven. Que tiene toda la energía. Todas las. Las ganas. De comerse al mundo. De ser importante. De ser. De llegar lejos en la vida. El joven. Y el viejo. Que. Ya transitó ese camino. Que ya sabe lo que es ese camino. Ya sabe lo que es. Pasar. Por el fango. Y ya pasó por el fango. Y ya llegó a un puesto. Donde ya siente. De que ya cumplió su ciclo. Tanto así. Que se está retirando. Es su último caso. Se está retirando. Y. Es el perfecto. Es el perfecto. La perfecta muestra. Entre. Juventud. Y experiencia. Entre. Lo que. La imprudencia. De la juventud. Es decir. La juventud. Tiene sus. Tiene sus. Sus puntos a favor. La energía. La. La ganas. El deseo. La. El. Eso se llama. El ser. Un poco rogue. El rogue. Es como el ser. Pícaro. El. El ser pícaro. El ser. El no creer en nadie. Eso es la juventud. Pícaro. Que está. Este. Representada por. Mills. Por Mills. Este que está aquí. Brad Pitt. Es Mills. Es un tipo pícaro. Es un tipo que no respeta. A nadie. Es un tipo que está ahí para. Porque él cree que él se las sabe todas. Y por el otro lado tenemos a Morgan Freeman. Que es William Somerset. Que es el experimentado. El que ya vivió. Toda la. Ya vivió todo lo. Todo lo. Toda la. Una carrera. Al frente de. De esa ciudad. Y le ha tocado vivir. Todo tipo de situaciones. Que ya lo tienen al borde. De la. De pensar. De que el ser humano. Está en un estado de. De. Como decirlo. Que más que todo el ser humano no. La sociedad. Está en un estado de. No quiero decir una palabra fuerte. Por eso estoy pensando mucho. La sociedad está en un estado. De deterioro. Esa es la palabra. De deterioro. La sociedad se ha deteriorado tanto. Que le ha hecho también perder su. Le ha hecho perder su. Los deseos de continuar. Pues que cuando uno es un detective. Cuando uno. Cuando uno es un detective. Uno quiere que el mundo mejore. Uno quiere capturar al delincuente. Y que la sociedad inmediatamente. Se encuentre con una mejora. Con una. Con una. Que la sociedad no tenga que enfrentarse más. A ese tipo de crímenes. Pero yo estoy seguro. De que como esa ciudad. Era tan. Oscura. Una ciudad. Lluviosa. Una ciudad. Este. Donde al parecer. Todos los valores. Estaban en entredicho. Todos los valores. Ya están. Este. Perdidos. En una ciudad como esa. Entonces. Ser un detective de este tipo. Es. Capturar a uno. Y después. Capturar a otro. Y después. Otro y otro. Y uno se da cuenta. Es como que él se dio cuenta. De que ya. Ya la sociedad no tiene arreglo. De que ya por más que él capture a uno. Y a otro. Y a otro. Y a otro. Siempre la sociedad va a estar produciendo nuevos y nuevos psicópatas. Y nuevos bandidos. Y nuevos delincuentes. Y peores. Y peores. Y más. Más metódicos. Más sanguinarios. Porque este fue el último caso de este señor. El último caso. Y en el último caso. Le tocó al delincuente más metódico. Al delincuente más. ¿Cómo decirlo? Al delincuente que tenía las. La paciencia. La. Para no. Estoy pensando para no alabar a este delincuente. Porque. Como les digo. Es uno de los mejores delincuentes. Villanos de la historia del cine. Este John Doe. Entonces. Se encuentra este Somerset. En el último. Momento de su carrera. A un. A un asesino en serie. A un asesino en serie. A un psicópata. Que además. Tiene. Se basa sus. Basa sus. Sus. Sus crímenes. En motivos. En motivaciones religiosas. Además. Siente que fue. Enviado por el señor. Para hacer una obra. Que. Muestre a la sociedad. Lo mal que está. O sea. Es como. Es un delincuente. Que reta. La moral. Moderna del mundo. Que nos reta. Que nos. Nos dice. Si yo soy un delincuente. Este señor. John Doe. Nos dice eso. Pero al mismo tiempo. Nos está diciendo. Por medio de este crimen. Yo les estoy. Dando a la sociedad. Le estoy dando a la sociedad. Una obra. Para que piensen. Que todo. Ya se ha ido. Al. Traste. Que a toda la sociedad. Se ha ido al traste. Que la inocencia. Se ha perdido. Que la decencia. Se ha perdido. Ese es uno de los temas. De la película. La decencia. El ser. Una persona decente. En ser una persona buena. En ser una persona. Inocente. En el. Desde el. Desde el punto de vista de. De pensar siempre. En el bienestar. No solo tuyo. Sino de tus. De tus vecinos. De tus. Conciudadanos. La decencia. Que nos. Que nos inculcó. La. La religión católica. El. El. O el cristianismo. Mejor. El cristianismo. Este. Nos. Inculcó. La decencia. De querer. De querer. Perdonar. Al enemigo. Amar al enemigo. Ponerle la otra mejilla. Cuando te ofenden. No reaccionar. No ser reaccionarios. Perdonar. Amar. Esa. 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 Moral. Cristiana. Esa moral cristiana. Que se supone. Es la moral que rige. Nuestra sociedad. No es. No es la. No es la moral que la gente ya tiene en el mundo. En el mundo occidental. En nuestras ciudades. Esa moral. Del perdonar. Del amar. Se ha. Se ha cambiado. Por una moral. De. Totalmente contraria. Del. Del condenar. Condenar sin ni siquiera. Hacer un juicio de valor. Entonces. Ya la sociedad moderna. Condena. Hace la. Hace. 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 Este. Hace. Escucha el chisme. Porque es que el problema es que hay muchos chismes. Hay chismes. Hay. El. 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 Se ha convertido. El. 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 Se ha convertido. En una especie de chisme. En una especie de. De. Rumor. Entonces. Escuchamos los rumores. Y. Y los tomamos como ciertos. Escuchamos los rumores. Y los tomamos inmediatamente como ciertos. Como hechos. Como hechos. Y no hacemos un juicio de valor. No hacemos un juicio de valor. Y por eso es que la sociedad tiene personas presas siendo inocentes y personas inocentes que es que sufriendo un calvario y la inocencia no dura. No duran. No duran una sociedad como esta. La inocencia no está. No está dada a durar. No. No está destinada a durar. Porque la sociedad misma requiere que tú seas un. Que tú te espabiles como dicen por acá. Que tú te espabiles. Que tú te. Que tú despiertes. Que tú te avispes. Como dicen. Que tú te avispes. Y avisparse es prácticamente perder la inocencia. Es actuar oportuna. Oportunamente. Pero no desde el punto de vista oportuno. Sino desde el punto de vista oportunista. El ser oportunista. Por ejemplo. Hay una diferencia entre actuar de manera oportuna y el ser oportunista. El actuar de manera oportuna es aprovechar las oportunidades que uno le da a la vida. Oportunidades que en Franca Litz uno se ha ganado. Pero el ser oportunista implica otra cosa. El ser oportunista implica aprovecharse. Aprovecharse de alguien que está en una situación precaria. En una situación difícil. Sucede mucho en nuestra sociedad. Hay mucha gente oportunista. Hay mucha gente estafadora. Esta película refleja nuestra sociedad. Refleja nuestra sociedad. Y por eso este John Doe es un villano tan relevante. Tan relevante. Sin alabarlo ni mucho menos. Porque no lo estoy alabando. Estoy simplemente dando cuenta de una película de culto. Y por eso la película es tan relevante. Porque la película es como un espejo. Es como un espejo. Este John Doe. Viene siendo una especie de espejo. O espejo retrovisor. O espejo directo. Donde tú ves tu propio reflejo. Donde tú mismo te cuestionas tu propia moral. Tu propia. Tu este. Los actos que tú has tenido en tu vida. Si has tenido una vida digna. Una vida que valió la pena haberla vivido. Una pena. Una vida. De acuerdo a los valores morales. Que rigen nuestra sociedad. Y como decía. Este detective Mills. Es joven. Es joven. Es pícaro. Actúa sin pensar. Actúa sin pensar. Este detective Mills. Y es la presa perfecta. Es la víctima perfecta. Para que este señor. John Doe. Kevin Spacey. Realice su. Obra maestra. Y termine. Sus siete pecados capitales. De la manera. En la que estaba destinada a terminar. Y es una de esas películas. En la que tú. Este. Esta película está hecha. Para mostrarte. Y ya lo he dicho. Durante todo el video. La sociedad. En la que estamos viviendo. No es una película. Que tenga un final feliz. Ni es una película. Que tenga un final. Por eso tal vez. No gano ningún premio. No gano ningún premio. Se parece un poco a esta. De Batman. De Dark Knight. De Batman. De Dark Knight. Este. Yo veía esta película. Y yo decía. Aquí veo muchas semejanzas. Con la trilogía. De Christopher Nolan. Sobre todo con la trilogía de Batman. Pero con la segunda. De Dark Knight. Aunque aparezcan varios actores. Aquí aparecen varios actores. Que aparecen en la trilogía de Batman. Aparece. El detective Flash. Déjenme ver si es este. Este. Buscanlo. Este. Batman Begins. Batman Begins. Aparece. Flash. Flash. Flash se llama. Mark Bohn. Este Mark Bohn. Mark Bohn. Que hace de Flash. No Flash el superhéroe. Sino Flash el detective de. Que aparece creo que en el cómic de. De Frank Miller. De Batman año 1. Creo que el de Batman año 1. Es que aparece ese Flash. Que es un policía corrupto de gótica. Ese aparece en Batman Begins. Y acá también aparece en esta película. Obviamente esta es primero que Batman Begins. Esta es 10 años antes que Batman Begins. Esta es del 95. Mientras que Batman Begins es del 2005. Ese Flash. Este Mark Bohn. Acá aparece como un. Como un policía del FBI. Corrupto. Que resulta que el FBI. Toma. En los Estados Unidos. Supongo. Supone uno. Toma. Películas. Acá está The Beast. Ahora. Aquí tiene que aparecer. Si aquí está. Mi nombre está en el 95.7. Este desapareció en. Ese detective. Este Mark Bohn Jr. Bueno. Este detective lo que hace es que era del FBI. Y resulta de que el FBI lleva datos. Lleva registros. De las personas que. Sacan un libro. De los considerados. Marcados. La divina comedia. Uno no puede entender. Como la divina comedia está ahí. La divina comedia es una de las obras. Más grandes. Que se han escrito jamás. Y yo diría. Que es el. Que es el libro. Más grande. Que yo he leído. La divina comedia de Dante. En cuanto a su riqueza técnica. En cuanto a su forma de. De escribir. Es la. 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 La mayor. Es. 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 Que yo he leído. La obra más virtuosa. Que yo he leído. La divina comedia de Dante. Pero hay otros libros. Que supuestamente. Están marcados. Por. El FBI. Entonces. Todo el mundo que lee. Esos libros. Quedan marcados. En el registro del FBI. Y como este. Se había leído. Como 10 de esos libros. O 20 de esos libros. Entonces era el principio. Y recientemente. Entonces fue el principal sospechoso. Este. Este. John Doe. Y fue. Y por eso fue que lo cogieron. Por eso fue que llegaron a su casa. Pero no podían entrar. No podían entrar. Porque no podían decir. Cómo habían obtenido esa información. No podían revelar. Que el FBI. Era el que estaba. Haciendo registros. De todos los. De todas las personas. Que sacaban esos libros de la biblioteca. Llevaban ese registro. Entonces no podían revelar eso. Entonces. Cogió a este detective Mills. Y cogió. Y empezó a sobornar a testigos. Para que. Este. Gente de la calle. Este. Vagabundos de la calle. Para que dijeran que. Que. Que habían visto una actitud sospechosa. En John Doe. Pero esa era mentira. Porque ese. Ese John Doe. Era tan metódico. Que no. No dejaba. No dejó ningún rastro. Y venía actuando. Desde hace más de un año. O sea. Es un tipo que pudo haber estado planeando. Esos crímenes. Por años. Y tenía un odio. Hacia la sociedad tan grande. Que llevaba unos diarios. Y en esos diarios. Iba escribiendo su. Su paranoia. Su. Su realidad. Hiperbólica. Por así llamarla. Donde se quejaba de la sociedad. Y donde. Donde mostraba su repugnancia. Hacia la sociedad moderna. Y era un antisocial. Se nota que era un antisocial. Un psicópata. Que sin embargo. No había todavía hecho. Cometido ningún crimen. Pero. Después. Planeó todo. Y en el momento de. De ejecutar. La. El plan. Se demoró como un año o más. Porque hubo uno. Que es el de la. El pecado de la pereza. Que coge. Y lo mantiene vivo. Durante un año. Y le toma una foto diaria. Como se va deteriorando. La persona. Durante un año. Sin comer. Sin hacer nada. Sin recibir. La luz del sol. Y ese es el pecado. La pereza. Entonces. Hay diferentes pecados. Que no voy a decir acá. No voy a repetir acá. Cada quien vea la película. Y hágase. Hágase a su. A su idea. De que era lo que. Que era lo que. Cuál es el. Cuál es el reflejo. Que este espejo muestra. De nuestra sociedad. Lo mismo que el silencio. De los inocentes. También muestra. También muestra. El machismo. El sexismo. Muchas cosas. También es un espejo. De nuestra sociedad. El Hannibal Lecter. También es un. Es un psicópata. Con un nivel intelectual. Que también. Intenta mostrar. El. El nivel de. De. Deterioro. En la que está. Nuestra sociedad. Y este John Doe. También. Solo que. Son dos películas. Que yo comparo. También lo comparé. Con la de. The Dark Knight. Y con la de. Batman Begins. Sobre todo. The Dark Knight. De 2008. De. De Christopher Nolan. Probablemente. Habrán mejores. Comparaciones. Con otras películas. A ver. Antes de ir. Antes de irme. Antes de irme. Revisemos. Otras frases más. De la película. Hemingway. Escribió una vez. El mundo es un buen lugar. Para el que merece la pena. Luchar. Solo. Estoy de acuerdo. Con la segunda parte. Hemingway. Escribió una vez. El mundo es un buen lugar. Por el que. Merece la pena. Luchar. Solo estoy de acuerdo. Con la segunda parte. Ese fue el final. De la película. La apatía es la solución. Es decir. Resulta más fácil. Abandonarse a las drogas. Que. Enfrentarse a la vida. Robar lo que uno quiere. Es más fácil robar. Que ganarse las cosas. Por sus propios méritos. Es más fácil pegarle a un niño. Que educarlo. El amor requiere esfuerzo. Requiere trabajo. Esta es una de las frases más inteligentes de toda la historia del cine. Que refleja nuestra sociedad. ¿Por qué es? ¿Por qué el facilismo? El facilismo se ha tomado nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque los atajos. Los atajos. Tomar atajos. Tomar. Tomar caminos cortos para llegar a nuestros objetivos. El fin justifica a los medios. Que supuestamente dijo Maquiavelo. El fin justifica a los medios. El hacer todo lo necesario. Para lograr nuestros objetivos. Sin darnos cuenta que con el camino termina siendo más importante. El camino siempre será más importante que la meta. Que el objetivo. Pero en nuestra sociedad el objetivo es lo más importante. El objetivo es lo más importante. Por eso nuestra sociedad se ha deteriorado de la manera en la que se ha deteriorado. Porque los fines terminan justificando los medios. La gente termina siendo todo tipo de maromas. Todo tipo de actos corruptos. Para llegar, para conseguir un objetivo. Y lo importante no es tanto el objetivo. Sino el camino que uno toma hacia ese objetivo. Eso es lo que le permite a uno aprender. Desempeñarse en la vida. Y resulta ser más fácil tomar un atajo. Porque nuestra sociedad ha puesto la meta. De que la meta es ser millonario. Entonces todo el mundo quiere un atajo para ser millonario. Y hay personas. Las personas de bien. Estudian, trabajan, hacen las cosas bien. Hacen las cosas de la manera correcta. De la manera legal. Siguen el camino que deben seguirlo. Y nunca llegan a ser millonarios. Terminan ganándose unos salarios de pobreza. Indignos. Unos salarios. Que no reflejan todo el camino. Todo el esfuerzo que la persona ha tenido. Y esas personas terminan viviendo una vida. Donde nunca llegan a ser millonarios. Porque ese es el objetivo que se ha puesto esta sociedad moderna. Y por eso muchos deciden tomar el atajo. Tomar el atajo de la corrupción. Y llegan a ser millonarios. Y porque el objetivo es ser millonarios. No el camino. No el camino en el que la gente recurre para llegar allá. Sino lo importante es el objetivo. Es el ser millonario. Y eso es lo que ha deteriorado nuestra sociedad. Entonces nuestra sociedad es una sociedad totalmente deteriorada. Una sociedad con los valores deteriorados. Con los valores... Porque no quiero decir tampoco que todo se está perdido. Para John Doe sí. Para John Doe todo está perdido. Bueno. Finalmente para acabar. Me encantaría destacar la... David Fincher como director de esta película. Cómo hace para mantener en un misterio. La identidad de John Doe. Si no hasta el final de la película prácticamente. Es que uno llega a saber la identidad de John Doe. Porque mantiene con sombreros. Con sombras. No se puede ver quién era. Quién es el actor que interpretaba a John Doe. Al final uno se da cuenta que es él. Que es este... Kevin Spacey. Y es un director muy inteligente. Es el director que hizo las tres películas. O tres de las películas más importantes. De los noventas. Que fue Seven. The Game. El juego. Y este... El Club de la Pelea. Tres de las películas. El Club de la Pelea para mí la mejor película. De David Fincher. Y una de las mejores películas de todos los tiempos. Y esta de Seven también. Entonces... Se me acabó el tiempo. Espero que les haya gustado. Primer video del 2022. Análisis. Suscríbase al canal. Que es gratis. Que yo no gano absolutamente nada con este canal. No estoy cobrando nada. Tengo el canal desmonetizado. Y... Hasta la vista.